Pregunto una pregunta sierva, en verdad yo tengo una curiosidad muy grande ¿Usted alguna vez tiene un novio? Que si yo he tenido novio, yo tengo una hija, ¿cómo tú crees que yo la hice? No, no, qué guay, ¿usted quiere sentir uno? ¡No! 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 Nada más con el simple hecho de tú decirme a mí que tú siendo varón, quieres un varón ya por ahí, ya tú andas medio con lo que hables como retorcido Además tú eres muy sentimental ¡Claro! ¿Y cómo es que usted lo quiere? Es que eso es para las mujeres, eso es de sentimientos No, usted no quiere sentimientos Es que esos hombres están llorones Pero yo no lo estoy llorando, yo lo estoy Usted está hablando de sentimientos, soy de hombre blandito Oye, empieza hablándome como la gente Yo ese lenguaje así, tan actualizado y tan arrabal, yo no lo entiendo O aprende a hablar o te quita de ahí inmediatamente ¡No, espérate! ¿Cómo está, caballera? Sierva TAC te oye gracias a Ciclón Si estás agotado, solamente tienes que tomarte un ciclón El video de hoy es Citas ciegas con Tic Tac ¿Qué? Eso mismo es Saludos Cuenta mi amada Cielva Cielva Ah, Cielva, ok, Cielva Cuéntame Dígame, dígame No, todo bien, todo bien, usted era el que iba a hablar No, qué bueno, no, para decirle que yo ando en busca de un cielvito ¿Cómo? Un cielvito ¿Cómo? O una ciervita Espérate, espérate Espérate, espérate Que sea lo que aparezca No, 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 porque le estoy diciendo Quiere un niño ¿Que quiere un niño? Sí, que sea ciervo Oye, ahora no, pero usted está peor ahora O sea, usted no quiere un cielvito Usted dice con ¿Yo? Sí, con ¿Quién te ha dicho que yo quiero algo? ¿En qué momento yo te he dicho a ti Al que está ahí Que yo quiero algo? No, porque eso no es nada Porque estamos fluyendo Para saber si llegamos a alguien Pero estamos fluyendo Pero yo en ningún momento te he expresado Que tengo ninguna necesidad Ni ninguna carencia Ni que tampoco Yo te he dicho a ti que quiero algo Pero es un boche que usted me está dando Tú lo tomas como tú quieras Porque es que tú andas medio retorcido Porque es que nada más con el simple hecho De tú decirme a mí Que tú siendo varón Quieres un varón Ya por ahí Ya tú andas medio con lo que hable Como retorcido No, porque yo le voy a aclarar lo que yo dije Yo soy un varón Y ando en busca de una sierva Para tener un siervito ¿Me entiendes? Ah, ya entendió Ya está entendiendo más o menos ¿Qué susto me diste, muchachos? Ah, no ¿Por qué que yo no? ¿Me entiendes? Es que ustedes ya están tan retorcidos Que ya si tú no me hablas claro Ya yo pienso que tú andas mal también Ah, bien, pero Deme la manita para saber Te voy a dar dos dedos ahora ¿Dos dedos? Pues usted ya tiene linda la mano No, no, espérate Ando en día Espérate Déjalo hasta ahí Ando en día No, no, porque lo que tú andas buscando No lo tengo yo ¿Y qué yo ando buscando? ¿Qué usted no tiene? ¿Usted dijo que una sierva? ¿Y qué usted? No, para ti Pero, tía Usted no me conoce Si me entero, enemigo Sí, verdad Dios ante todo Cuida tu término Que estás hablando con una sierva Dios ante todo Pero usted no me conoce Para decir que usted no No me quiere Ni te quiero conocer Ah, porque usted Usted no quiere la bendición de Dios Porque usted no sabe Si Dios la puso aquí Que no eres tú Ando en día No, yo me voy, verdad Bárbaro Te puede cuidar No me dan por los tobillos Un sádico criado en capotillos Haciendo mi diligencia Está con cien en los bolsillos Y tengo un anillo de trinitario En el dedo Con el que opriendo los bastillos Hola, mi amor ¿Cómo tú estás? ¿Un universitario? ¿Ese es yo jefe? Yo fui a Harvard Me gradué allá de lingüística a lingüístico ¿El qué? ¿Usted no sabe lo que es? ¿Y qué profesión es esa? Una vaina de labios letales No, letal Es letal completamente Hasta escucharte Es letal En verdad ¿A usted le gustan los animales? Yo tengo gatitos Y perritos Yo soy loco con los gatos ¿Cuántos gatitos usted tiene? Tengo a Tecachi Tengo a Noel Y tengo a Miranda Tres gatitos ¿Y qué a usted le parece Si llevamos a Tecachi A Noel Para el cine Para el cine Hoy nosotros ¿Para el cine? Claro Para que ellos vean Su peliculita Y su vaina No, porque yo no ando Con animales arriba No es loca que yo soy O sea, usted no pondrá con este mono arriba ¿Tú eres un mono? Claro Ah, pero si tú eres un mono Vete para el zoológico, mijo Me le escapé recientemente No, pero quédate allá Y a que te escapaste A ver, Alu Vamos a llamar a las autoridades del zoológico Para que te vayan Cuidado, mire ¿Y a usted le gusta la villa? ¿La villa? Ajá ¿Cómo? ¿Qué villa? Vamos a poner una villa esta noche Que yo tengo en Punta Cana Ay, pero esto era lo que me faltaba Un carnú No, 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 no Lo que pasa es que Un carnú, un carnú Este tigre está en la carne Déjame explicarle No, no, usted está en la carne, varón Oiga Pero tú no sabes decir Para una villa Déjame explicarle Explique Hay un culto Corrable Hay un culto allá en la villa Entonces viene Tercer Cielo a cantar ¿Me entiendes? Ajá Para que usted y yo Alabemos al señor No, pero yo no salgo sin permiso ¿Puede dar permiso? No, pero Yo tengo minutos Si quiero lo llamamos No, no, no El pastor no le molesta en esta hora No, ¿a qué hora? Pero yo no voy No se preocupe Que yo no voy para allá ¿Podemos llevar al pastor también? ¿Eh? Nos lleva al pastor Si usted quiere ¿Y el pastor le ha dicho Que quiere ir con usted para allá? Pero para eso Vamos a preguntarle Una pregunta Una pregunta, Cielo En verdad yo tengo Una curiosidad muy grande Ajá, ¿por qué? ¿Usted alguna vez tiene un novio? Que si yo he tenido novio Yo tengo una hija ¿Cómo tú crees que yo la hice? ¡Uy! ¡Uy! Mira Ajá ¿Usted no quiere otra hija? Por si acaso ¿Más hijo? Ajá No lo he pensado Si supiera Eso está Como que en pensar Su hija es muy buena Mi hija es buena Excelente Imagínese Imagínese ahora Con un varoncito Así de bueno Como ella Y con la inteligencia De esta taiga Que está aquí ¿Cuál inteligencia? ¿La de quién? ¿La inteligencia de quién? Pregúntame lo que usted quiera Que le respondo Cualquier cosa Que usted me pregunte Vámonos a nivel De cultura general Porque usted Vámonos a nivel De cultura general Son psicópatas ¿No? No Ya Ay no Déjame explicarle algo Ay no 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 Este es lo que es loco Déjame explicarle No es que los cristianos No son psicópatas No 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 ¿Usted sabe inglés un poquito? Sí lo básico ¿Usted sabe lo que es The World? El mundo Exacto Entonces vamos para el mundo Esta noche para The World Que tengo una mesa reservada ya Yo sabía Desde el principio Yo sabía Que este era un carnon No Mi patrona Tú a mí No me vas a descarrear Nunca he dicho eso Yo soy una sierva del señor Y tú no me vas a ver En ese tipo de lugares Barón Retírate Que tú lo que quieres es descarrearme La última pregunta La última pregunta Pero corre para que te vayas Está bien Está bien Yo necesito en verdad Un consejo para un amigo mío Para un amigo tuyo Sí Pero pide para ti ¿Y por qué tú pides para otro? Vamos a empezar ayudando A la gente primero Y después Empezar a Corre ¿Qué le pasa a tu amigo? A ver si no es metiéndote En vida ajena No 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 Mi amigo tiene un problema Muy serio en verdad Pero lo que pasa Que no puedo ir Antes de la cámara Yo ahorita Le voy a quitar el whatsapp A usted Para que usted Ah pero tú lo que quieres Tener mi whatsapp No cielba Vete de ahí Oiga lo que hay Yo se lo voy a mandar a él Para que él le haga la consulta a usted El que hace un host con usted Me dijo No pero escucha ¿El qué? ¿Que yo hago quién? Usted hace host No Ah sí Pero no privado No privado no Privado no Privado no Oiga lo que hay En serio mire Él se va a bautizar Y él quiere como que ir Que yo vaya Sí entonces Él quiere contratar a usted Para un host Entonces Ah sí Pero que para él ¿Y cuál es el consejo Que tú quieres para él? No no Que sí que se bautice Este es otro tipo Otro tipo Vamos a hacer entonces El amigo mío Él se va a bautizar Usted me va a dar su número De teléfono Para yo pasaselo a él Para la contratación Bien Pase buena Barón Usted lo que quiere es mi número Dígale que no Tenga la gapa si quiere Porque no se lo estoy pidiendo Porque no se lo estoy pidiendo yo Él pone una contratación Usted no hace broma Lo pensaré Lo siento Lo siento Barón Miren Y la santa ¿Qué usted opina de la santa? ¿Quién es la santa? Que a usted no le gustaría ir a la santa Son lugares sagrados Pero nada más oyele el nombre El único santo es Dios Tú me quieres confundir Muchacho No, no, no Que es un lugar sagrado Así Pero si es sagrado Para ti Vete para tu santa A mí no me invites para eso Miren Miren Tigeraje que tiene Pero llévese de Mitolimpa Que huela bien Oye ahora Dí que Mitolimpa Que huela bien ¿Y qué es lo que él me quiere decir? Que vamos para la santa Que es un lugar sagrado Santo ¿Me entiendes? Pero vete tú solo Que yo no voy para allá Pero que yo quiero ir con usted A compartir Y nos llevamos a Tecachi Y a Anuel Mira Tú te puedes ir con Anuel Con Tecachi Con los gatos míos Y tú solo Pero conmigo no puede ¿Me puedes llevar los gatos para allá? Sí, llévate Yo estoy harta de los gatos Llévate Yo estoy harta de los gatos Hola, Silva ¿Cómo te está? Bien, Marón Me alegro, me alegro Yo veo que usted es muy introvertida ¿Qué? Yo veo que usted es muy introvertida No sé lo que es introvertida ¡Extro, extro! Eso me dio ¿Usted entendió? Como usted dijo ahorita Bueno, yo soy Yo soy abierta a veces No ¿Usted es abierta? ¿Usted cree que usted es abierta? Sí A veces suelo ser extrovertida Como usted dijo Traduja el término Ah, ok, ok ¿Por dónde fue que usted se fue? ¿En qué sentido? No, en el sentido Si te gusta por México En el sentido que le estamos preguntando ¿Por qué? Extrovertida y abierta Para mí Son sinónimos ¿Qué más usted entendió? No, pero yo no entendí nada En verdad Ah, no, pues está bien Vamos bien Eso que yo entendí más Algo raro No, no Yo no pienso por otro Yo le pregunté Yo tampoco Ah, bueno, qué bueno Ok Y ¿Usted no está un poco Conversa con uno? Estamos conversando Yo pensé Sí, pero usted está como Calla también Y yo estoy hablando con usted No, calla no Porque es que regularmente A mí me gusta que me hablen Ah, ¿te gusta que te hablen? Me gusta conocer las personas Y mientras las personas hablan Se dan a conocer Ok Porque como en el mucho hablar Nos falta pecado Claro Me gusta siempre que la gente hable Eso es verdad ¿Ustedes de todo el mundo Tienen pareja? No tengo, ¿no? No Tampoco ando buscando Por si acaso No, yo sé Que usted no anda buscando Quería saber Porque en verdad Quería saber Quería saber Que si Quien llena su corazón Pero no Cristo Sí, Cristo Cristo llena mi corazón Me siento tan satisfecha con él No Sí, es verdad Sí Se está Me tiene que poner No, no Mire Deje su malicia ¿Verdad? No, no Solamente Estoy inspirada Cuando hablo de Dios Sí, pero No malinterprete No, yo sé que un poco Tú me vuelves Barón, ni que yo mueva mi cabeza La suya Dejela tranquila No, en verdad En verdad Yo deje mi cabeza a él Porque no hay nada Que usted se recuerde No, no Ya yo no tengo más planes Hasta ahí llegamos Ya Yo sé que yo no tengo Lo que tú estás buscando Pero ¿Cómo es su tipo de hombre? Ah, bueno Crónica de una muerte anunciada ¿Eh? Dígame ¿Qué como es mi tipo de hombre? De hombre ¿Qué como es su tipo de hombre? Bueno, a mí me gusta El hombre inteligente Ok Hétero Hétero y entero Una persona que esté enteramente segura de su De su sexo Que se sienta conforme con las bendiciones de Dios Y que quiera ejercer su papel y su rol de hombre El hombre que usted tiene atrás Tiene todas esas cualidades, Cielo Felicidades Gracias, ¿me entiendes? Sí, felicidades Su novia debe de estar Feliz Claro, claro Y yo soy la amante Oye, qué desorden No, Cielo No, que va, que va Cielo, mire Usted Ya que usted tiene su Me imagino que tiene su Su chico Me imagino que sí Pero no lo ama No lo ama, lo quiere Dijo, ¿verdad? Oye, ahora Venga acá ¿Y por qué usted me busca esposo, novio o chico a mí? Yo le he dicho que yo tengo a alguien No le digo que yo estoy completa con Jesús Ok, ok No ponga palabra en mi boca Yo no le he dicho que estoy compartiendo mi vida con nadie, varón Usted se hace su sed con Jesús ¿Eh? Se hace su sed con Jesús Que sí, sacio O sea, eso ¿Usted entendió? ¿Por qué usted entendió? ¿Te va a contar que es que está vuelta ahora? Eh, ¿qué sed? ¿Sed de qué? ¿Alguna sed? ¿Qué tipo de sed? ¿De alguna sed? Porque la única sed que a mí me da Es la sed de buscar de Dios Porque yo siempre estoy No, no, no Tenga paz, varón Estoy agripada Sin lobesito para que no te vaya La única sed que yo tengo Es de buscar de Dios Porque yo siempre estoy en el espíritu Amén No ando en la carne Si usted es un carnún Se puede retirar ¿Y usted me ha visto que yo le he hablado de su carne? No, como usted está tirando besos Yo creo que al aire no es No, pero no Pero si usted está tirando al loco mío Que está ahí Míralo ese Porque ese es mi hermanito Besos por hermanito Aquí yo he visto mucho espíritu raro Yo he visto aquí Bueno Eso es el problema de ellos Ahora, ¿por qué usted se corta el bello? Usted está bajo sospecha también No, no, qué guapo ¿Usted quiere sentir un poco de verdad? No, no ¿Quiere sentir el culo de verdad? No es mi intención Nada por todo Usted no me tiene puya No, no, no No, lo dije Dije en el ambiente En el ambiente Ay, está nervioso No puede hablar Estoy disfónica por la gripe Oye, ahora Hicieron más Hicieron más Hicieron más En verdad Se llaman bien Se llaman bien Se llaman bien No, no Hay química Hay química No, no No Qué loca Qué loca Qué loca Qué loca Esta chivirica Te va de ahí Te fuite No, ya Te fuite Ya se fue de ahí Saludos corazón Saludos Es conmigo Con usted Es conmigo Contigo mi amor Como corazón Corazón Yo no te puedo decir corazón No me digas corazón Cielva 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 Cielvita Y no con L Cielva Cielva mi amor Y no Cielvita Porque yo no soy chiquita Cielbota Tampoco Porque no soy tan grande Ok Cielva mi amor Oye lo que te voy a decir Ya van Es más mira No, pero Espérate No, no, no Escúchame tú a mí Escúchame ahora Escúchame mi amor Ni Cielvita Ni Cielbota Ni mi amor Corazón Cielva y punto No le puedo decir corazón Corazón tampoco Tu corazón es tuyo Pero yo quiero decirle algo De cariño a usted Para que No le puedo decir Dígame Cielva Ok Además nadie le ha dicho Que me dé cariño Pero si yo soy un hombre cariñoso Y me gusta Problema suyo Porque hay quien dáselo Yo estoy tratando De darle un poco de cariño Pero no a mí Yo no te he dicho Que quiero cariño Yo estoy bien Ok ¿Qué es lo que usted quiere Cielva? ¿Qué es lo que usted quiere entonces? De usted nada Ok, ok De mí nada Pero en general ¿Qué es lo que usted quiere más? Quiero a Dios Y lo tengo Ok Pero tú no sabes Si tiene a Dios atrás Claro Dios anda conmigo Bueno en la forma Que él tiene a Dios A mí realmente No me interesa Compartirlo con él Pero Eh Cielva Eh Lo dijiste con él Cielva Cielva Yo dije Cielva Es que tú hablas muy feo Pero Dios mío Ok Le voy a Le voy a Además tú tienes que limpiarte Esa barba No Pero que usted Pero que usted Quitate un poco de moño De arriba Ah por la señora No lo está viendo Todos son moños Pero usted tiene ojo Atrás de la espalda Yo tengo ojo En todas partes Sí En el espíritu Ok Yo siento las cosas Siento que tú eres moño Ok Usted siente Y entonces Tienes que pelarte Como un hombre Ok Usted siente las cosas ¿Qué usted cree que yo siento Por usted ahora mismo? No sienta nada Pero usted dice Que usted siente las cosas No me interesa Yo estoy sintiendo Algo muy fuerte Por usted Además tú eres muy sentimental Claro ¿Y cómo que usted lo quiere? Es que eso es para mujeres Eso de sentimientos Ah usted lo quiere sentimientos Es que esos hombres Están llorones Ay no 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 Pero yo no le estoy llorando Yo le estoy Usted está hablando De sentimientos Eso de hombre blandito Ah ¿Y de qué que usted quiere Que yo le hable De cuartos? No me hable No me hable de nada Oye ahora Él va a ofenderme Hablame de dinero No Y yo te he pedido a ti No Mi amor Mi reina Ay pero esto era lo que me faltaba Que me acusen de pedilo ¿A usted no le gusta lo cuartos? A mí no De ti no Ay Dios mío Pero mi amor Digo ¿Cuánto tú le ofreces? Oye ahora Cierva Cierva Ajá ¿Cómo dijiste? Dilo de nuevo Cierva Con R Cierva Tú no tienes que dividirlo en sílabas Cierva mire De verdad Yo sé que usted está muy Negada ahora mismo Contigo sí Conmigo sí Yo sé que sí Pero yo soy un hombre que Como dice la canción Yo no me doy por vencido Tú eres un hombre que tú no aplicas Mi amor Pero por qué que usted dice eso Yo no entiendo cuál es la demo Te voy a ayudar Te voy a ayudar Ayúdeme Ayúdeme Devuélvete que te guayaste Gloria al Señor Aleluya Aleluya Que lo que es Servita mía Desmónteme la luz Ay mi madre ¿Y este de dónde lo sacan con este léxico? ¿Cuál léxico mi mamá? Ese léxico mi hijo Tan mundano ¿Cómo así? Oye Empieza hablándome como la gente Yo ese lenguaje así Tan actualizado Y tan arrabal Yo no lo entiendo O aprende a hablar O te quita de ahí inmediatamente No, espérate ¿Cómo está caballera? Cierva ¿Aló? ¿Cómo usted se siente en estos momentos? Mal ¿Por qué? Porque te tengo que escuchar No sé por cuánto tiempo Y en verdad O te lo empiezas así Que di que di que Uh, así conmigo Es que óyete Uh, ¿qué es eso? Uh Eso es la vocal Que ya yo Uh Entonces nos la meten En el diccionario Es que ya yo no voy Por las vocales, papá ¿Por dónde usted va? Yo voy lejos Por los caminos de Dios, ¿verdad? Imagínate ¿Cómo usted está? No, yo estoy bien ¿Y no me va a preguntar Por mí, nina? Es que no me interesa Realmente ¿Se cotiza también? No es que me cotice, varón Es que usted Como que de repente Usted como que No me llegue A investigarle su vida Guau, pero no me lo digas Sí No, es que yo soy honesta Yo soy una mujer Que yo soy sincera Yo no hablo mentiras Lo que pasa Si tú quieres No puedes perder tu tiempo Si yo quiero Si tú quieres No pierdas tu tiempo Yo soy honesta No pierdas tu tiempo Pero si yo quiero Me voy a quedar aquí Pero no por mucho tiempo Oye, no te voy a aguantar Yo no estoy obligada Mira, ¿de dónde usted? Dilo, ¿qué tú iba a decir? ¿Qué tú iba a decir? No, no, yo no iba a decir nada A mi sierva, nada Ah, ok ¿De dónde es usted? Yo soy de aquí ¿De aquí, de dónde? De aquí, de la República Pero en qué lugar usted vive Ah, no, pero espérate Yo no te voy a dar mi dirección Porque lo último Que yo querría Que tú te me aparezca en mi casa No, pero ¿de qué sector? ¿De qué barrio? Yo vivo aquí, punto Me gustaría como ir a la iglesia Con usted, no sé Tú puedes ir a la iglesia Hay muchísima iglesia No tiene que ser la mía El que quiere buscar a Dios Lo busca donde quiera Pero que ya como usted Lo que más es iglesia cristiana Barón, usted no tiene que ir a la mía Porque tampoco yo le voy a pedir a Dios Que me congregue junto con una gente Que esté hablando de esa manera Si se te acabó ya La cotorra Te puede retirar por hoy Guap, adivino Dios me la bendiga, siervo ¿Qué tal? Dios le bendiga más, Barón Amén Me imagino que usted ha escuchado El versículo que dice Retén bien lo que tienes Para que ninguno tome tu corona ¿Verdad? Yo lo he escuchado ¿Se lo memorizo? No, yo soy de carrera o siervo Y tú ganas que me recate Oye, qué orgullo No, no Pero, dígame, sierva ¿Usted prefiere que yo siga? ¿Qué tú esperas para volver a la iglesia? Pero usted prefiere que yo busque otra del mundo O busque una sierva Para que me rescate Y me traiga de nuevo A los pies de Cristo Vuelva a la iglesia Y después piense en comer sierva, Barón Y sierva El hombre que Dios ¿Usted cree que le tiene? ¿Cómo usted cree que? ¿Cómo usted entiende que debe de ser? Creo que nada Se parece a ti No, pero sierva Yo no estoy diciendo Se parece a mí Dentro de los sueños míos No hay afinidad contigo No, pero A profundo eso Sierva, pero yo no soy egoísta Porque nosotros tenemos que respetar Los propósitos de Dios ¿Sí o no? Ahora vamos a poner que Dios Ajá Vamos a poner Eso porque tú no sabes si Dios tiene un propósito con usted conmigo No, tú no andas por ahí ¿Cómo que no? Porque Dios sabe que dentro de los propósitos No hay una persona parecida a ti Y ya él me lo ha mostrado No, es sorpresa Eso es Eso es trailer ¿Usted no se imagina a usted y yo agarrado a la mano yendo para la iglesia? No, no me lo imagino, no No me lo imagino No, no, varón Tomar un día de ayuno ¿Eh? Tomar otro día de ayuno De oración los domingos ¿Y por qué yo tengo que tomar día de ayuno contigo? No, yo digo un futuro Tú cuidado si tú lo que quieres es ponerme a pasar hambre Ay, Dios Ay, no ¿Por qué te dije que no era pidirona? No, no sé No, pero imagínate si tú lo que me ofreces es ayunar, mijo Si tú lo que me ofreces es ponerme a pasar hambre Eso es para matar la carne, cielo Ay, no, no, ya tú te guayate No Matar qué carne Y yo voy a pasar hambre con un hombre al lado Ay, pero oye a este Que me va a ofrecer ponerme a pasar hambre Pero es que yo te echo, muchacho Yo sé cuándo yo tengo que ayunar Pero es que yo no eres tú Y que es para dirigir mi ayuno a mí Mira, ya vete No, pero O pero ya no a este O pero ya no a este Que pase hambre con un hombre al lado No, no No, pero este es el final No, porque estoy de acuerdo Te fuiste Con razón es que las niñas están solas Y andan por ahí enamoradas de otras hembristas Porque, dígame Hola, Wendy Barón, ¿y usted? Aquí llegando junto con mi hermano ¿Cómo es? Llegando junto con mi hermano Hola, sierva Dios bendiga, Dios bendiga Tenemos un dos por uno, eh Ay, pero qué oferta Yo me llamo Chigue Y yo Tera Y juntos somos La Chiquetera Mierda Qué lío Sílva, cuéntame una cosa Cuéntame su historia Háblame de los varones de la iglesia O sea, nosotros estamos aquí Para que queremos ser hermanas de la iglesia Donde usted está y todo ¿Hermanas? Sí Pues yo le estoy oyendo voz de hombre No lo Lo que pasa es que nosotros bebemos monas Ay, como una confusión allá atrás Lo que pasa es que hay tipos de mujeres Que son modernas Nosotros somos las mujeres con el mofle Espíritu de confusión, sal fuera Somos como la vaca Que nos hagamos ya, usted sabe Lo tenemos atrás y todo El Señor reprende al diablo En el nombre de Jesús Esto es un conflicto de personalidad Que hay allá Sierva, cuéntame de los siervos de la iglesia ¿Cómo son? ¿Usted no le va a presentar a un hermano? ¿Algo no le va a convertir? Yo no le voy a presentar a nadie ¿Y por qué, sierva? No, porque imagínese Ustedes confundidos Y que yo le presente a los varones ¿Para dónde ustedes creen que lo van a llevar? Sierva, pero usted no puede juzgarnos, sierva ¿Y usted no sabe si nosotros vamos a salir de ese camino Cuando conocemos a los varones? Pero yo no lo estoy juzgando Yo estoy diciendo de acuerdo a lo que yo estoy escuchando ¿Y está malo que no se consiga un siervito? Si ustedes siguen hablando como varones, sí, está malo Ah, pero entonces, entonces Está mal que me consiga un siervito Sigue siendo un hombrecito, sí Sierva Mire, yo quiero que usted en la iglesia le diga a los varones Usted tiene unas amigas que le gusta la posición número 3, número 4 y número 5 ¿Qué? La posición número 3, número 4 y número 5 ¿Pero cómo así? ¿Y usted no sabe? Mire, nosotros estamos en 4 El abanico está en 3 ¿Y el tigre en 2? En 5 Ah El abanico en 5 Ah Señor, llévate todo espíritu carnal en esta obra Pero usted tiene que llevarnos a su iglesia para nosotros cambiar Señor, yo te pido por estos jóvenes que están confundidos Señor, trata de enderezarlos, esto es una plegada Ay no, yo estoy bien sentado derechito ¿Y por qué usted dice que estamos dobladas siervas y somos humanos igual que usted? Varón y hembra los ha creado Dios, eso es lo único que yo sé ¿Y por qué citan los pájaros? Oh, porque ellos se creen hembras Siendo varones Dios los crea hombres Y ellos se creen que tienen una hembra adentro Oye, qué locura Ella no está adentro, ella está afuera Oye No, porque tú la quieres personalizar Claro Pero nosotros vamos a salir bien para los siervas porque nosotros no podemos parir ¿Eh? A ustedes las siervas les gusta mucho tener muchos hijos ¿A qué viene eso? Pero el señor manda al hombre y a la mujer a multiplicar la tierra Pero no parir, parir a tener muchachos sin tener dinero para mantenerlo Pero ajá, pero idiota, ¿idiotas ahí? Dios se encarga Si Dios te da cinco hijos Cada niño trae su pan debajo del brazo Ay, sí, va a ser hambre ahí en esa iglesia Por eso que tienen que tener mujeres modernas Así no tienen para ser muchachos Mujeres estériles ¿Estériles? Sí, la que no parimos Eso no es de Dios Pero venga acá ¿Usted me quiere confundir o qué? No, jamás Nosotros solo queremos enseñarle la verdad Mujer eunuco, eso no es de Dios ¿Eh? La mujer verdadera se va a salvar engendrando hijos O sea O sea, las mujeres no me están para parir Y también para cuidar su casa Pero nosotros también cuidamos y planchamos y de todo ¿Qué es lo que tú vas a cuidar? ¿Tú no te estás cuidando ni tú? ¿Y por qué usted dice eso? Por eso yo siempre voy a tener Yo no creo en la iglesia, creo solamente en Dios La iglesia somos nosotros Ah, no, yo sí creo en la iglesia Allá son peores ¿Quién te lo dijo eso? No Creo que es sierva ¿Cómo así? No siente la vibra, no la siente, no la siente ¿Qué si no siente o qué? La vibra, la vibra ¿Está temblando la tierra? La vibra, el ambiente No siento nada No siente No siento nada Yo le voy a ser sincero Guay el grano Yo quiero salir del mundo Me quiero ir con usted No, pero no soy yo que estoy llevando gente Sí, pero tiene que darme su palabra Para yo llegar a Cristo ¿Usted no cree? Que te dé mi palabra Exacto Sus confesiones Sus prédicas ¿Y por dónde que te viene? Orar, como sea ¿Qué es lo que tú quieres, Barón? Conocer a Cristo Ok, hay que orar por ti entonces ¿Y cómo usted oraría por mí? Deme un ensayito ahí, a ver si es verdad ¿Cómo usted me echaría la bendición? Heavy ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo usted me quiere llamar? Desorden El diablo No, yo me llamo Jesús Y quiero conocer a Cristo Tiene bonito nombre Sí, en verdad Gracias Sí, tiene que ir a la iglesia ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sielva Wendy Sielva Wendy Sielva Wendy O sea, usted firma así en la cédula Sí, estoy firmando así últimamente Sielva Wendy así pelado y el apellido Yo quisiera conocer el apellido Sielva Wendy, con eso tú me encuentras Pero yo quiero el apellido porque así te tiro por Facebook Ah no, pues eso es lo que tú quieres Yo no uso Whatsapp ni Instagram Facebook Sí, porque ya El Facebook no está muy actualizado como está Instagram y Whatsapp Pero yo le tiro por Facebook Es que yo no uso nada Es verdad No, yo lo que te salto Tú abres el celular y yo te salgo Pero yo no sé qué es eso Está bien, pero no vamos a divariar el tema Yo quiero que usted me enseñe Cómo usted me echaría la bendición Que Dios te bendiga, mi hijo Y ya ¿Y qué más tú quieres? ¿Quieres que te cargue? Claro, no, no que me cargue, pero que Pero que Dios te bendiga Amén, amén, amén Escúchame, espérate Vete al paso Veo que este tiene como una velocidad Va como muy rápido No, vete al paso Dios hay que bendice Dios te bendiga Y que Dios te bendiga más Amén Tú quieres algo más Acércate a Jesús Ve a la iglesia Tú necesitas a Jesús Porque tú tienes mucha velocidad Es verdad Para que el Señor te traiga mal paso A los pies de Cristo ¿Entiendes? Ya, eso es Busca de Cristo Cristo viene Yo quisiera saber el nombre De la iglesia que usted está congregada Claro, es que me gusta la vibra de usted, Cielo La iglesia donde yo me congrebo Déjeme tocar su mano, por favor Te voy a donde Ya Deme una uña, entonces Cielo, pero Ah, pero espérate, porque Ah, pero él cree que yo soy harina Quiero sentir un chismado, un chismado No, 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 no Ese roce de mano No, no, no Ya está bien ahí Pero que se siente bien eso Sí, pero espérese No, varón, espérese Ese toque de mano Como que ese manoseo Como que eso no va conmigo Es una sierva Así que las manos Venga acá Pero espérese ¿Y qué es esto? Pero controle su cabeza Usted está mareado Fue como un espíritu Que me hizo Pero un espíritu muy raro No, pero espérese, varón Pero un espíritu muy raro Cuidado, varón Es verdad Cielo, usted como que está sintiendo Yo no siento nada ¿Y por qué se echó para atrás? Me eché para que usted no se me pegue, varón Échese bien para acá No, yo no voy a echar para allá Mira a ver si quiere que salga corriendo Cielo, usted Usted se ve como que está linda, en verdad O sea, como Los carnutas de moda Lo estoy viendo por los lentes Por aquí, mire Por los lentes No, 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 no Vine para acá Para que usted me vea a mí también No vea tanto No, yo tengo los ojos cerrados No se preocupe Cielo, ¿nos vamos o qué loca? ¿Pero para dónde? Para la iglesia Para el cielo es que vamos Sí, allá vamos todos No, pero espérese Yo que me estoy consagrando hoy para el cielo Si usted no se arrepiente Usted se va a paldar con el fuego Yo tengo a Cristo en mi corazón Lo que lo quiero conocer más Pero lo quiero conocer por vía suya ¿Pero cómo por vía mía? Que a Dios no se conoce por vía de nadie Usted tiene ¿Y por todo el mundo? ¿Y cómo te convence a alguien que salga del mundo? ¿Ah? No con mi testimonio Usted no ve que yo estoy adentro Eso es lo que yo quiero Que usted me dé un chiste de testimonio ahí Pero te estoy diciendo Yo estoy adentro Vete para una iglesia Busca de Dios Y quiero aprender algo importante Fortalécete Quiero aprender algo importante Que usted no sabe ¿Qué tú quieres aprender? Quiero aprender ahora Ah, eso sí está importante Sí Sí, pero no te despegue Espérate Espérate Deje su cabeza tranquila Pero que es algo que me jala así No, pero no Que no lo jale tanto Usted tiene algo que me jala No, yo no he jalado a nadie Manténgase allá Espérate Póngase derecho No, fuimos, verdad La conversación se acabó Deme el dedito por último Si usted no se endereza Se acabó la conversación Me voy a enderezar Me voy a enderezar Exacto Deme el dedito Tenga la uña Mierda, cielo Este se fue ahí Este es lo que quiere Mierda, cielo Está todo en verdad Está todo ella Ahora se fue los pájaros ¿Qué? Y entramos los hombres ahora ¿Cómo los hombres? Me voy a invitar a la iglesia, Silva Sí, mi niña Tú vas Pero porque ellos Sí, ellos no Ellos van también Lo que pasa es que ellos Se van a quedar afuera Mientras ellos quieran ir De Ikea Son sacar a los varones De la iglesia Ah Tienen que ir Queriendo cambiar Cuando ellos quieran cambiar Es que ellos van ¿Cómo? Ay, yo iba a conocer A la que toca la batería Pero ¿Cómo así, mija? Porque hay que empezar Socializando Tú socializas Y luego va conociendo Y luego te van entrando Pero tú no eres hembra Claro, yo soy mujer Lo que pasa es que Me gusta como lo que yo soy ¿Que te gusta tú mismo? Claro Es que Ay, qué confusión Es que son como bonitas Mi amor ¿Tú alguna vez Has tenido Un novio? No ¿Es el problema? Es que si no me gusta No Es que Quítate el gusto De la mente Está bien ¿Tienes? ¿Usted conoce? El papá de su De su Hijo ¿Hijo, verdad? Hembra Hembra El papá de su hija De su hija, verdad El papá de mi hija Tú me estás hablando De 1500 Pero está bien El papá de su hija Usted se metió con él Sin gustarle Sin atraerle ni nada Usted dijo Usted se metió Con un desconocido Así que no le atrae Yo ni me acuerdo de eso Yo lo que sé Que yo tengo una hija Atención Alex de la sielva ¿Usted lo quiere sielva? ¿A quién? El papá de su hija Yo quiero a Dios Yo amo a Dios No, yo no quiero No, yo no quiero a ese señor ¿Y de dónde tú sacas eso? Una pregunta Usted se Usted se Ok, no lo quiero ¿Y lo amó? Amar ¿A qué? A él No, yo amo a Cristo Pero que si lo amó En el pasado Ahora le amo a Cristo Amo a Cristo Bueno El único amor Que yo he conocido Es el amor de Dios Muchachos ¿Y qué? Tú eres un gato Ay, son ¿Y usted volvería Con su ex? Si Dios lo permite O sea, si usted ora Y usted ora Por alguien Aunque a usted no le interese Porque usted ora Por alguien Y de repente aparece Mira, mi amor Yo te voy a decir algo De repente así Como que Dios se lo mandó Mira, del pasado A mí no me interesa nada Lo pasó de pasado El que tuvo su oportunidad Y no la aprovechó Hasta ahí llegó Ahí Bueno Por eso que yo me llevo Los consejos de usted Porque usted dice Exacto Entonces tú tienes que Enderezarte, mi amor Tienes que conocer A un varón Si tú quieres Tú esperas Que Dios te toque Y que te muestre Alguien Alguien que a ti Te guste Pero él es mío No tiene esperanza Ni en la otra vida Pero vamos a despedir Si él va Entonces no le gustó Ningún varón O sea No es que no le gustó Si no Mi amor A mí me gustan Los varones Pero realmente Lo que tienen Dentro Aquí Lo que pasaron Por ahí No me interesa No le agrada Como usted dice Sí, pero no es que tú Hable de la Biblia Como la sierva dice Y obligado Bueno Parece que me quieren obligar No sé No escuché Lo que yo quería escuchar Ok Ok, vamos a proceder Con uno que tal vez Proceda con la sierva Bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué dice Qué piensa No sé No sé